Cada vez que venimos a Signo, además de expresarle a los muchachos, tanto a Claudio como a Leo, el gusto que significa para nosotros reencontrarnos, también la posibilidad de contar con mucho espacio como para trabajar y hacer nuestro programa. Por eso, todas las semanas, o todos los meses mejor dicho, los visitamos para tocar varios temas. Claudio, en principio, te digo buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, trabajando mucho. Por suerte, cada día más. ¿Será porque estamos organizando siempre eventos, porque estamos siempre modificando nuestra estructura, porque anexamos nuevos muebles, nuevas tendencias? ¿Será por eso, seguramente? ¿Cómo les ha ido las vacaciones de invierno? Por suerte, muy bien. Mucha gente de Buenos Aires, generalmente, nos ha visitado. Hemos hecho amoblamientos casi en toda la Argentina. Y eso es como que nos pone orgullosos, porque realmente es muy lindo saber que, ante tanta competencia, por ejemplo, con Buenos Aires, el cliente sigue eligiendo a nosotros. Leo, ¿cómo ayuda la tecnología? Porque mediante Internet, eso hace que mucha gente conozca la existencia de ustedes, ¿no? Sí, muchísimas consultas a través de la página, eso es fundamental. Como de Rivadavia, por ejemplo, Chubut, hay muchísimas consultas. Hemos enviado muebles últimamente hasta allá. ¿Muebles de qué tipo? Perdóname que te interrumpo. Mesas, sillas, hemos mandado dormitorios, sillones, totalmente embalados, ¿no? Por supuesto, llegan como nuevos allá. De los pedidos que les hicieron, por ejemplo, desde el Chubut, ¿les llamó la atención alguno en especial por algo que hayan solicitado? ¿O no salieron de los estándar? No, 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 no. Más allá de los estándar, algún que otro sillón, alguna tela que el cliente ha pasado por aquí, ha elegido, porque cuando vienen a vacacionar, conocen el local, vienen, nos visitan y ahí encargan. No, no, más allá de los estándar y alguna que otra cosita en cuanto a telas y colores, pero nada más allá de eso. En la visita, el mes anterior que les efectuamos, volvíamos a hacer hincapié en los gustos en cuanto a los colores, que muchos de ellos que se mantienen, como el blanco y el negro principalmente, pero hay tendencias que marcan un cambio. Por ejemplo, lo que vendrá para la primavera. ¿Qué podemos decir al respecto, Claudio? Y, por ejemplo, un nuevo color que se está incorporando. Incorporando, digamos que nosotros estamos incorporando, que ya afuera está, es el color onyx, es un color, es como una madera con mucha beta color gris, como media perlada, la verdad que está muy bonita, que generalmente se le combina nuestros muebles con negro, eso es una. Después otro, a nivel madera, madera, estaríamos hablando del color cerezo. El color cerezo es un color muy cálido, digamos que... ¿Más rústico también? No es que sea más rústico. Para nosotros, digamos que es bien moderno. Para la persona clásica, es un color parecido a nuestro cerezo, o a nuestro cedro, perdón. Entonces, no es un color nuevo, es un tono distinto, pero no deja de estarnos familiar. Eso hace que, tanto el público, digamos, de más edad, o el público joven, es como que lo asume rápido y es como que lo incorpora muy rápido. ¿Qué son los organizadores? Bueno, organizadores, vale la pregunta porque tenemos una amplia gama que han entrado ahora de modelos importados, ya que estuvo muy parada la importación, pero ahora entraron una gran cantidad que hemos comprado, donde podés poner la tele, el equipo de música, libros, o sea, te organiza el living, el comedor, después se llaman organizadores. O sea que los invito a la gente a pasar porque tenemos una línea muy moderna con los colores que mencionaba Claudio, colores onyx, negros, blancos, muy modernos, de líneas muy modernas, rectas, combinación de colores y profundidades, ¿no? Eso es realmente muy lindo. Es decir, ha ingresado a modulamiento, pero eso no quita que ustedes sigan trabajando con, digamos, tareas personalizadas. No, para nada, es lo que más trabajamos. Signo se especializa en eso por el diseño personalizado, se hace un boceto en 3D, tanto en sillones como en carpintería. Se le hace totalmente a medida. Eso es lo más fuerte que tiene signo. Pero también está esta línea estándar que ha entrado a unos precios realmente increíbles. Como les decía Leo recién, nuestros muebles artesanales no son más caros que los muebles estándar. A pesar de un mito atrás de eso. Sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no hay problema si, por ejemplo, un cliente necesita un cierto espacio porque tiene un subwoofer de tal medida, o quiere la mujer poner el jarrón de su abuela y tiene una cierta medida, o comprar un televisor más grande de lo normal. No, 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 para nada. Obviamente van a todos los precios proporcionales a los materiales que se usan, pero no son mucho más caros como la gente cree. Para nada. Y hay, para todos los gustos, en cuanto a las exigencias. Hay algunos que lo son un poquito más, ¿no? Bueno, como todo, sí, sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con arquitectos, decoradores. O sea, las exigencias para nosotros es una especie de reto. O sea, que trabajamos sobre planos, con inmobiliarias, hacemos proyectos en obra. O sea, que para nosotros estamos totalmente acostumbrados, ya tenemos vasta experiencia en eso, así que, bienvenida sea. Me gustaría decirles, para cerrar esta charla, que cuando decimos que es un gran gusto venir acá, no estamos exagerando. Nos sentimos muy bien, realmente, y les agradecemos de que estén con nosotros desde hace ya tanto tiempo, y esperemos que sea por mucho más. Claudio, gracias. Gracias a todos ustedes. Leo, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, como siempre, a esta es su casa, ya saben. Signo Amoblamientos, una empresa dedicada a brindarle el mejor asesoramiento para cuando haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Conocenos, estamos en Luro 3543, teléfono 4745918.